Muy buenas tardes, celebro este este próximo nombramiento del licenciado Jorge Ortega, sin duda un nombre capaz, su currículum eh, está impresionante y nos da tranquilidad, nos da tranquilidad. Ahora necesitamos pasar a la seguridad de lo que sabemos que va a aportar, de lo que debe de hacer en los trabajos futuros, en coordinación con las otras direcciones, en coordinación con todos los consejeros, las comisiones, las peticiones que tengamos, los representantes de los partidos, y pues esta representación y la dirigencia estatal, le dan un saludo al nuevo secretario ejecutivo, deseándole lo mejor en los trabajos venderos, y el mejor de los éxitos para el futuro, y se requiere mucha, mucha de su participación en el nuevo secretario ejecutivo.